Cambiamos de tema porque a la parroquia del Cristo Resucitado, ubicada en el barrio Buenos Aires del municipio de Tuluá, llegó el padre Harold Vargas, quien será el nuevo párroco de esta iglesia que ha sido tan importante para los centros y norte de Vallecaucanos. Por disposición del señor obispo, la parroquia Cristo Resucitado cuenta con nuevo párroco, el cual ha sido muy bien acogido por la comunidad del barrio Buenos Aires. Me encuentro con una comunidad viva, una comunidad que ya está organizada, trabajadora, una comunidad donde realmente uno se siente acogido y no solamente acogido, sino muy comprometido por el nivel del trabajo que se tuvo con el párroco anterior. El padre Harold Vargas buscará seguir aumentando la fe de los feligreses. Hay que seguir con todo lo que realizó el párroco anterior, seguir construyendo comunidad, trabajando en los grupos apostólicos de la parroquia, haciéndolos crecer un poco más, y pues en la parte también devocional, implementar algunas devociones, como lo es el lunes de la misericordia, y también los miércoles de San José, para pedirle esa intercesión a San José por los trabajadores. Ya el padre César haya formado comunidad, ya el padre continuará, y contentos con el padre, esperando que nosotros nos acumplimos bien a él y él, y ser muy obedientes con él, para poder seguir todos los compromisos que el padre tiene en proyecto, y nosotros colaborarle. Asimismo, seguirá con el proceso de construcción de la parroquia. Es una obra gigante, y se necesita entonces de la colaboración, del compromiso de todos. Pero la idea es eso, ¿no? Terminar este trabajo, pues que es un trabajo exigente, ostentoso, pero que vale la pena porque es para la gloria de Dios. Pedirle mucho al Espíritu Santo que ilumine a los sacerdotes, para que la comunidad, para que toque el Señor los corazones de la comunidad, y podamos apoyarlos a ellos en todo, en todo sentido, para que se siga la parroquia, y queremos verla, ojalá muy pronto, construida totalmente. El nuevo párroco, al igual que la comunidad, buscarán seguir trabajando articuladamente para culminar la cimentación de la parroquia Cristo Resucitado. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.